Oye, ¿qué pasó con el traga de la Robertito, vení? Se me perdió en el baile con tu muleta, caballero La peluca Le cuento que en un baile, un cojo fue a bailar Llevaba su muleta, mochila y su mujer Mas yo le pregunté, usted sabe bailar Luego él me contestó, pregúntame otra vez ¿Dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar Voy yo pa' la rumba, que también quiero gozar ¿Dónde va ese cojo con muleta? Va a bailar Voy yo pa' la rumba, que también quiero gozar ¿Dónde va ese cojo? Tira la pata, tira la pata La pata, pata, tira, tira los brazos, tira los brazos Arriba, 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 tira los brazos, tira los brazos Arriba, arriba, sí Galletón, la galletón Sí, qué rico Últimamente Pasito calazada por la caballero Ay, qué rico Pa' que lo goza mi gente allá en Colón Mira cómo tira el paso, coja caballero 1 2 1 2 2 2 ¡Gracias!